¡Suscríbete! Como veis, bastante polémico, no polémico, sino que es algo que mucha gente esperaba Y va a ser polémico seguramente mi opinión Pero bueno, estos primeros segundos que he hecho aquí, que he dejado en silencio Simplemente son para gente que simplemente va a leer el título Va a entrar simplemente a comentarme algo, yo que sé, despectivo, algo, alguna burrada Y se va a ir, entonces pues he dejado unos segunditos para que no escuchen mi voz Ahora, los que estáis ahora escuchando mi voz seguramente sea porque queréis ver el vídeo, ¿no? Voy a intentar ser conciso, ser directo, no expandirme demasiado Y por favor os pido que os quedéis hasta el final del vídeo para saber mi opinión ¿Vale? Solo os pido eso, ¿vale? ¿Merece la pena tantos dieces que le han dado a este Zelda? Lo primero que tengo que decir, ¿vale? Es que me voy a basar en datos objetivos No he jugado al juego, no tengo el juego Tengo unas ganas tremendas de comprarme el juego Porque por si alguno piensa que soy hater de Nintendo y soy hater de Zelda Deciros, por si no me conocéis, ¿vale? del canal Es que Zelda es mi saga favorita, ¿vale? Es mi saga desde la infancia Desde los primeros juegos que jugué fueron Zelda, ¿vale? Y de hecho yo creo que el primer juego que jugué fue Zelda Y desde entonces ha sido mi saga y será Mi saga favorita y algo especial, ¿vale? Dentro del mundo de los videojuegos Entonces, fuera de eso de que eres hater, eres no sé qué, ¿vale? Vamos a intentar hablar como personas adultas, ¿vale? Voy a intentar dar una opinión Y espero también que vosotros me pongáis vuestra opinión en los comentarios Al final me encanta debatir con vosotros Esto no es un yodo en mi opinión Y esto es, no sé, esta es va a misa Mi opinión va a misa, ¿no? No, no, aquí comentamos cada uno lo que opinamos Debatimos y a veces incluso yo con gente Digo, ostras, pues tienes razón Oye, mira, me retracto, ¿no? Y a veces pues la gente dice, ostras, pues tienes razón Pues me retracto yo también Pues no sé, eso es debatir, ¿no? Pues venga, vamos al tema, ya está, que me voy por las nubes Bueno, merecen la pena tantos 10 que le han dado al juego Yo voy a lanzar una pregunta que quiero que me respondáis enseguida Antes incluso de ver mi opinión, ¿vale? Quiero que respondáis enseguida Si... Es que me parece muy gracioso el tema, ¿no? Las revistas han dado casi todas una notaza al Zelda Casi todos 10 de 10 o 9 de 8 de 10 O bueno, unas notazas terribles, ¿vale? Pero resulta que todas las revistas O casi todas o muchas de ellas Coinciden en una cosa, ¿vale? Y podéis leer cualquier análisis de cualquier revista, ¿eh? Y es que hay fallos graves de rendimiento Repito, fallos graves de rendimiento Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen las revistas Y por supuesto, por si fuera poco Dejaré en la descripción un vídeo Donde se demuestran esos fallos Mediante medimiento Medidas, ¿vale? Objetivas O sea, que están jugando al juego Y están midiendo los FPS, ¿vale? Entonces ¿Merece de verdad un juego tener un 10? Cuando la misma revista o la misma web Comenta que hay fallos graves de rendimiento O sea, esa es la pregunta que quiero que respondáis ¿Es un sí o un no, vale? Es como si te digo Mira, este coche Te vendo este coche, ¿vale? Te doy un 10 al coche Porque es la leche del coche Pero oye A veces no arranca Hay algún fallo, ¿no? O sea, si a veces no arranca ¿Y por qué le das un 10, no? Al coche No sé, ¿me entendéis, no? O sea, ¿qué diríais vosotros? Si la misma revista O las mismas revistas Que esto ya digo Que no es una en concreto, ¿eh? Sino que es algo general Que todas las revistas Y todas las webs Han notado Porque lo han puesto Lo han notificado en su análisis Y es que hay fallos graves de rendimiento Y aún y todo Se les da Una nota muy alta ¿Qué opináis vosotros de eso? Yo, ahora voy a opinar Voy a dar mi opinión, ¿vale? Ya vosotros habéis escrito la vuestra Voy a dar mi opinión Para mí Una nota refleja El grado de perfección Que tiene el juego Que tiene el juego, ¿vale? Partiendo desde eso Y partiendo Desde que la parte Más importante de un juego Es su jugabilidad Yo creo que aquí nadie puede dudar, ¿vale? La parte jugable es la más importante de un juego El rendimiento Afecta directamente a la jugabilidad Con lo que Si el rendimiento es Hay fallos graves de rendimiento Que afectan a la jugabilidad Que a su vez Es el eje principal de un juego Darle un 10 Me parece injusto A mí Por lo menos Si pusiesen un 9, ¿vale? Y dicen El juego es maravilloso Pero En muchos puntos Hay fallos graves de rendimiento Bueno, digo Coño Pues un 9 Un juego maravilloso Un juego Muy bueno Sobresaliente Pero Tiene fallos de rendimiento Y se ve reflejado en la nota, ¿no? Pero Lo que me extraña O lo que me ha dejado Atónito Es que Muchas Casi todas O Muchas revistas Han mencionado lo mismo Fallos graves de rendimiento Y ninguna Ha penalizado Esos fallos graves de rendimiento En la nota Yo Siendo sincero O sea, siendo Eh Si Siendo sincero No sé qué ha pasado ahí Entre las notas No sé cómo se han puesto Todas las revistas de acuerdo En que todas han visto el mismo fallo Y ninguna Lo ha reflejado a la nota La verdad que No sé No sé No lo sé Estoy Estoy No sé Y me jode Me jode Porque yo Yo me voy a comprar el juego O sea, eso Ni tengáis ninguna duda Sea ahora O dentro de un mes Me compraré el juego Seguro Pero Claro Cuando me compre el juego Voy a ver los mismos fallos Que vais a ver vosotros Cuando lo compréis ¿Vale? Entonces Me jode Que Que Un juego Que tiene fallos de rendimiento Graves Tenga un 98 de media En Metacritic Me jode Porque No es justo Para Para los juegos Que tengan un 97 Un 96 Y sean Sean pues Sean juegos muy buenos ¿No? O sea Me jode porque Oye La base de un juego Es la jugabilidad Y el rendimiento Es algo esencial A mi me da igual Que el juego vaya a 720 Que vaya a 900 O a 1080 O a 4K O a Me da igual A que resolución Porque bueno Al final Si Mejor es Cuanto más mejor Pero me refiero que Yo prefiero que vaya Estable El rendimiento Antes que Pijadas de resolución Y si En la Switch En el dock A 900p No va bien Porque no puede moverlo La consola Pues se pone a 720 Y que el rendimiento Vaya Correcto O sea Es que yo es lo que opino Por lo menos Y esto me recuerda muchísimo Al caso De De Skyrim Skyrim es un juegazo Terrible Nadie lo puede dudar ¿Vale? Pero Cuando salió Que me lo pillé de salida ¿Vale? Que Que nadie diga aquí Otro hate de Skyrim No Yo me lo pillé de salida Y cuando Todas las revistas Les dieron 10 Que era el juego De la ostra Yo me comí Ciento y la madre De bugs O sea No había No he visto un juego No he visto un juego Y eso que he jugado A cientos Y miles seguro De juegos O sea Pero durante mi vida Habré jugado a miles Bueno miles O mil y pico O yo que se cuantos juegos Pero me da igual Me da igual Pero Cuando me lo compré No he visto juego Que tenga más bugs De salida Que Skyrim Y no se veía reflejado La nota No se veía reflejado En las notas De los medios Y por qué Porque un juego Con tantos bugs Puede ser Todo lo bueno Que quieras Pero hasta que se arreglen Esos bugs No es un juego No es un juego de 10 O sea Y eso es mi opinión Y no se Me No se Me jode Me jode Ya os digo Os voy a dejar En la descripción Vale Os voy a dejar Tanto la nota De Metacritic Os voy a dejar Algunos análisis Que mencionan eso Os voy a dejar Los vídeos Del rendimiento Vale Para que veáis Os voy a dejar Es que no quiero Que penséis Tío Es que estás hablando Aquí como si No 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 A ver Estoy hablando Sobre Sobre una base Que es objetiva O sea El rendimiento Es objetivo Porque está medido Vale Y estoy hablando Sobre un tema Que yo creo Que es esencial Dentro de un videojuego Que es el rendimiento Y la jugabilidad En mi opinión Pero bueno Ya sabéis Este vídeo Simplemente es Para dar mi opinión Si vosotros Tenéis otra opinión Simplemente podéis Comentar otra cosita Por ahí Comentaremos con vosotros Si tenéis razón No vamos No tengo ni un Ni un problema En rectificar Pero bueno Yo por ahora Por lo menos Los bajones que he visto Son bastante importantes Y yo creo que si afectan A lo que es la parte jugable Eso si Eso si Vale Una cosita Una cosita Antes de acabar De los bajones Que estoy hablando Sobre todo Sobre todo Vale Son de la versión De Wii U Y de la versión De Switch Dentro del dock La versión de Switch En portátil O sea En modo portátil Funciona bastante Bastante mejor Que las otras dos versiones Vale Entonces claro Si lo juegas en modo portátil Puede que no notes Tanto Esos fallos de rendimiento Es normal Vale Que no notes Tanto Esos fallos de rendimiento Pero Pero ya os digo Con el dock Hay muchos más fallos De rendimiento Y con la Wii U También Y son fallos Que son muy notables Y que son bastante Graves En mi opinión Así que nada Simplemente quería decir Que yo creo que No se adaptan Los medios O sea Las notas de los medios No se adaptan A lo que ellos mismos Analizan Vale Y que bueno Luego Hay varios puntos negativos También que Muchos medios Han Han esto Han encajado O bueno Que coinciden Eso es Que coinciden Como por ejemplo Que los jefes Ya no son tan espectaculares Como la saga Zelda Que es algo principal Vale O sea En la saga Zelda Siempre Los jefes Te daban a cojonos Eran espectaculares Eran como Como dioses No se como Explicarlo Y yo no se Que clase de jefes Serán Pero muchos Analistas Han dicho Que ya no son Lo mismo Que son Menos espectaculares Y otro punto También Que han Bueno Que han Consensuado O bueno Que coinciden Es que el mundo Es demasiado Demasiado Grande Y bastante vacío En ciertos puntos No se Yo no Estos puntos No los he comentado Aquí Porque yo no He jugado al juego Y por supuesto No puedo dar la opinión De algo tan abstracto O algo tan subjetivo Pero ya os digo Lo del rendimiento No es nada subjetivo Es algo objetivo Que se mide En cifras Y aunque no juegues al juego Pues puedes Ver vídeos Y ver las cifras De como funciona el juego Así que nada Vosotros me comentaréis Espero que os haya gustado Espero que Que no pase mucha gente Aquí a tirarme piedras Porque es una opinión Al fin y al cabo Y poco más Nos vemos en un siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En un siguiente vídeo ¡Adiós!